Que la paz del Señor esté con todos y todos ustedes. Es una alegría volver a vernos en estos programas, a encontrarnos en estas reflexiones que estamos haciendo en torno a la oración del Padre Nuestro. Como ustedes habrán notado, me gusta repetir, me gusta volver un poco sobre lo que ya habíamos visto. Ya sea porque hay personas que nunca vieron un programa anterior, entonces tal vez están viendo por primera vez este. También porque ese repetir ayuda, refresca la memoria, ayuda a entender las ideas, las imágenes, etc. Y nos ayuda así pues desde luego a profundizar lo que estamos diciendo. Y después porque estamos tratando de una oración, no se trata de, no estamos tratando de cualquier cosa o de cualquier tema abstracto, no. Estamos tratando de una forma concreta de orar, que es aquella que el mismo Jesucristo nos enseñó. Hay muchas otras formas de orar. Nosotros las respetamos. Y son válidas para quien no crea en Jesucristo. Pero para nosotros, los cristianos, Él nos dejó un modo concreto de orar. Ojalá recuerden que les he dicho, y ya varias veces, que el Padre Nuestro no se trata de palabras. No son palabras mágicas a repetir. Se trata sobre todo de actitudes que hay que ir desarrollando interiormente. Y que hay que pedirle al Señor que vaya desarrollando en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y más que, o más allá, digamos así, de las actitudes, se trata de un Espíritu que hay que tener. El Espíritu que debe animar nuestra oración. Solo hay una forma concreta, plenamente agradable a Dios. Y por tanto, también plenamente eficaz para nosotros. Que es aquella que nos enseñó Jesucristo. El Padre Nuestro, por tanto, merece atención. Merece estudio. Estamos tratando de estudiarlo. No de una manera muy académica, no. Pero, estamos tratando de prestarle atención a cada palabra. A cada una de esas actitudes que nos pide desarrollar para poder orar cristianamente. Estamos tratando de escribir esa dinámica interna que es la que guía la oración del Padre Nuestro. Recuerden que hemos partido del misterio mismo de Dios. De Dios como Padre. Porque eso es una connotación sumamente importante. No estamos hablando de un Dios extraño. No estamos hablando de un Dios impersonal. sino a un Dios familiar, que además de familiar, es concretamente nuestro Padre. Y delante de Él, desde luego, hay que desarrollar las actitudes de un hijo o de una hija. Que son precisamente las actitudes de confianza, por una parte, de intimidad, de familiaridad. Pero también de respeto y de obediencia, como aquellas que Dios se merece. Ya vimos algo sobre las primeras palabras, aquello del Padre y después del Nuestro. Muy importante esas dos palabras. Padre y Nuestro. Las dos recalcan actitudes que tiene que tener el cristiano. Para poder orar bien el Padre Nuestro. Si lo queremos orar mal. Si lo queremos orar mecánicamente, en fin, como hacemos muchas veces. Ah, pues eso que cada cual lo haga como quiera. Para eso no necesita aprender a orar. El Padre Nuestro lo puede repetir también una lora o un lorito. Eso no es problema. No se trata de eso, sino de orarlo en la manera y en el Espíritu en que Cristo mismo nos enseñó. Vuelvo un poquito sobre aquel Nuestro. Quizá para señalar un aspecto que no señalé mucho la vez anterior. Señor, ese Nuestro, ese Padre Nuestro, nos está indicando claramente quién es que está orando. ¿Quién es el sujeto de esta oración del Padre Nuestro? Evidentemente es una comunidad, si no, no diría Nuestro. Si se tratara de una oración individual e individualista, lógicamente que no es necesario usar el Nuestro, se usa el Yo, 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 Yo. Como aquel fariseo, la parábola del fariseo y el publicano, que ya tocamos rápidamente. Y yo hago esto, yo tengo el otro, tengo estas cualidades, yo doy limosna, yo ayuno, yo. Es un continuo yo, yo, yo. Es una oración individual e individualista. Terriblemente personalista, terriblemente egoísta. El cristiano no. El cristiano no ora, no puede orar así. Es más, no puede dirigirse a un Padre que sea Padre solo suyo. Una persona egoísta, con esa actitud egocentrista, no puede rezar el Padre Nuestro, absolutamente. Ya el Nuestro indica comunidad. Ya el Nuestro indica compartir. El Nuestro indica que no es Dios solo mío, sino de muchos y tendríamos que decir de todos. Padre no de unos cuantos, de unos cuantos privilegiados, de unos pocos, de unos cuantos que se creen santos, sino Padre de todos, de todos aquellos, por lo menos que estén dispuestos a reconocerlo como tal. Este Padre Nuestro, y quiero ahondar un poquito, porque no en todas las sesiones se puede ahondar lo que uno quisiera, o está uno corriendo por otros motivos. Este Padre Nuestro no solamente indica el sujeto de la oración, quién es el que está orando, o en este caso, los que están orando, sino que también ya indica un aspecto que va a aparecer más claro en la segunda parte, que es el aspecto de la comunión fraterna. Al Padre Nuestro solamente se puede uno acercar, y solamente puede rezarlo de corazón, quien no solamente vive en comunidad, sino que vive en comunión, en comunión fraterna. Ustedes verán que hay una diferencia entre decir, una persona vive en comunidad, a una persona vive en comunión. Porque si bien la comunidad implica varias personas, y una cierta vida en común, la comunión implica mucho más. es llegar al compartir profundo, es llegar a ser uno con otro o con otra. De manera que estamos delante de una oración que requiere mucho. Requiere no solamente que yo ore con otros, como cuando yo en voz alta digo una oración, y todo la repetimos cualquiera que sea, no tiene que ser el Padre Nuestro. Bueno, estamos rezando en comunidad, porque estamos ahí rezando todos juntos, más o menos al mismo ritmo, más o menos con la misma voz. No, 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 se trata solo de eso. Se trata de poder hacer una oración que brote del corazón, pero que es un corazón reconciliado. Es un corazón que está en comunión con los demás. Es un corazón que no odia a nadie, y por tanto no excluye a nadie, incluidos nuestros enemigos. ¿Cómo puede un cristiano excluir de su amor a un enemigo o enemiga? Eso es absolutamente contradictorio a una ley fundamental del Evangelio, y es la ley fundamental, que es la ley del amor. Dejemos un poquito el nuestro, y habría más que comentar. Ustedes sigan reflexionando en esa línea. Dejemos un poquito el nuestro, y pasemos al santificado sea tu nombre. Ya también comentamos una buena parte de esto. Digo algunas cosas que o estoy repitiendo, o estoy tratando de profundizar cosas que no logré hacer la vez anterior. Me brinqué, como ustedes notan, el Padre nuestro que estás en los cielos, o en el cielo. Ya lo habíamos explicado, es decir, eso implica una actitud de donde yo me coloco para dirigirme a Dios. Eso implica el puesto, el lugar, la distancia que yo tome frente a Él. O me pongo frente a Él como el fariseo que se cree casi igual a Dios, porque ya es perfecto. O me pongo con actitud del publicano que es la actitud del pecador que necesita ser reconciliado. Si yo con el Padre nuestro no busco a Dios porque tengo necesidad de Él, sino que yo busco a Dios pensando que es Dios quien tiene necesidad de mí. Ya estoy perdido, ya desde el principio, desde el comienzo, ya yo estoy perdido. Esa no es una oración cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos, y los cielos como lugar propio de Dios, el lugar donde se encuentra la total perfección de todas las cosas. Esta tierra está llena de imperfecciones, porque imperfectos somos todos los seres humanos, imperfecta en sí misma es la creación, aunque en muchos aspectos es más perfecta que nosotros mismos. por ejemplo, en cuanto a obedecer la voluntad de Dios, sin embargo, este mundo que nosotros conocemos, que experimentamos todos los días, está lejos de ser un mundo perfecto, que si lo fuera no necesitaría rezar el Padre nuestro. ¿Para qué se va a pedir que venga de alguna otra parte un mundo a nosotros que no necesitamos, porque ya lo tenemos? Padre nuestro que estás en el cielo, tú que eres grande, el único perfecto, el único santo, tú que eres totalmente diferente a nosotros, tú que eres Dios, no hay comparación entre tú como Dios y Creador y Señor y nosotros, simples criaturas. no somos dignos, como diría el mismo San Francisco y lo repetía, no somos dignos ni siquiera de mencionar tu nombre. o como lo proclama el Padre nuestro cuando lo decimos en la Eucaristía, nos atrevemos a decir, nos atrevemos a llamarte Padre. O sea, nos acercamos a la oración con una actitud de profunda humildad, de quien necesita de Dios, necesita de perdón, necesita de reconciliación, necesita de vida nueva. Y decía que vamos un poco al santificado sea tu nombre, porque es como una primera petición del Padre nuestro que nos indica la importancia de iniciar alabando a Dios, glorificando a Dios, reconociendo quién es, santificado sea tu nombre, poniéndolo en otras palabras habría que decir, glorificado sea tu nombre, reconocido y venerado sea tu nombre, puesto efectivamente en el primer lugar que es el único que le corresponde. Como nombre equivale a la persona, en este caso es la persona misma de Dios y de Dios como Padre, absoluto Señor y Creador de todo. Santificado sea tu nombre, es el deseo profundo de quien está orando, de que con esta oración estemos reconociendo al Dios verdadero. Evidentemente que hay muchos dioses, muchos, muchos dioses. Yo a veces digo entre broma y en serio, demasiados dioses. Demasiados dioses porque nos hacen perder un poco la perspectiva de quién es el verdadero Dios. Y el verdadero Dios es aquel que se nos reveló en la persona de Jesucristo. santificado sea tu nombre, evidentemente revela que con la oración no siempre santificamos el nombre de Dios. No siempre le agradamos como no fue agradable la oración de aquel fariseo de la parábola. santificado sea tu nombre, expresa el deseo de quien ora, de que efectivamente con esa oración el nombre de Dios sea honrado y no sea blasfemado. No sea tomado en vano, como es el caso, desafortunadamente, muy frecuente en nuestra sociedad. Esperamos que no estemos dentro de esa categoría. En donde el nombre de Dios no se toma en serio. El nombre de Dios, por tanto, se toma en vano. ¿Cuántos juramentos se hacen en el nombre de Dios, aún de tipo político? ¿Cuántos juramentos se hacen, aún dentro de la misma iglesia, por ejemplo, en el matrimonio, o en la misma vida religiosa, o en el sacerdocio? ¿Cuántos juramentos se hacen en el nombre de Dios y no se observan? Les comprenderán que esto es un problema de marca mayor. Con el nombre de Dios no se juega. El nombre de Dios no se pronuncia en vano y no se usa en vano. El Padre Nuestro, por tanto, viene a ser esa forma de orar, es decir, de hablar con Dios que le resulta plenamente agradable. ¿Por qué? Precisamente porque responde a su voluntad. Porque quien ora así, está orando como ora el Hijo. Y es el Hijo el único capaz de satisfacer el corazón del Padre. Nosotros, cada vez que oramos en el corazón del Hijo y en el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu del Evangelio, que es el Espíritu de las Bienaventuranzas, evidentemente estamos orando según la voluntad de Dios y esa oración es plenamente agradable a Él. Y sobre todo que nosotros la hacemos por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Es una oración con una dinámica del todo particular. Si nosotros no ponemos atención a esa dinámica y a los elementos que la integran y a las actitudes que presuponen, no nos asustemos de que nuestras oraciones sean hechas muy mal, de que no produzcan el fruto deseado, de que en fin, en todo caso, nos cueste tanto orar, tratando de orar de una forma puramente humana. Santificado sea tu nombre. Vamos a tomarlo bajo otro aspecto porque pertenece a esta misma dimensión. Santificado sea tu nombre, tu nombre sea considerado como lo más importante. Quiere decir, tu persona sea reconocida como único y absoluto Señor y Dios de todos y Padre de todos y Dueño de todo. ¿Qué estamos diciendo? Que no vayamos tras otros dioses, que no nos formemos ídolos tan fáciles de fabricar en nuestra sociedad o ya fabricados pero nosotros los adoptamos como nuestros. que no formemos dentro de nosotros ídolos que compiten con Dios. No porque puedan sino porque de hecho si nosotros los adoptamos como ídolos de nuestra vida evidentemente que compiten con Dios. Es una competencia muy insignificante si se quiere pero para nosotros muy dañina porque nos impide aceptar a Dios plenamente mientras el corazón lo estamos poniendo en otros que no son dioses o en otras que no son dioses. El mundo en general la sociedad en general no es que se se cuida mucho de Dios. A la sociedad en general y al mundo en general Dios le interesa solamente como un objeto al cual puede recurrir en un momento de crisis. Dios después de todo es una especie de seguro de vida. Me conviene estar bien con Él porque en el momento del peligro Él me va a asistir. Yo no me puedo dar el lujo de estar mal con Dios porque entonces en ese caso Dios ya no está de mi lado. Así es como pensamos nosotros cosa que no es correcta. pero si la aplicamos a nosotros si es correcta porque somos nosotros los que nos estamos apartando de Dios no es Él quien se está apartando de nosotros. La decisión de adorar un ídolo en vez de adorar al verdadero Dios es evidentemente una decisión nuestra aunque a veces no las hacemos tal vez de forma tan consciente pero es una decisión nuestra. en todo caso el santificado sea tu nombre se refiere sobre todo a que todos los hombres un día por lo menos algún día lleguemos a conocer todos al verdadero Dios y todos profesemos la fe en un único Dios. Ustedes pueden decirme es que de todas maneras existe un único Dios eso es cierto en cuanto a Dios eso es plenamente cierto existe solamente un Dios un único Dios pero en cuanto a nosotros no precisamente porque nosotros nos vamos detrás de dioses falsos que se pide ya en el Padre Nuestro que el nombre de Dios sea glorificado que el nombre de Dios sea reconocido por lo que es que sea respetado que se le dé el honor la gloria que merece que tenga el puesto que a él corresponde eso ya lo estamos pidiendo en el Padre Nuestro y si no estamos pidiendo eso no sabemos ni lo que estamos orando no sabemos que estamos diciendo en el Padre Nuestro o es que creemos que el nombre de Dios va a ser santificado simple y sencillamente porque yo haga esta oración de forma más o menos correcta solo por eso no yo santificaría a Dios con una oración para nuestro bien hecho si pero solamente por eso y solamente eso no significa el santificado sea tu nombre pensemos pensemos un poco hermanos y hermanas en como ve a Dios la humanidad en como toma en serio o no toma en serio a Dios en como a veces recurre a él en momentos de angustia por pura conveniencia o bien como muchas veces el nombre de Dios es usado y abusado para fines egoístas muchas veces evidentemente también blasfemado la blasfemia existe es ofender el nombre de Dios por lo menos en nuestra intención burlarnos del nombre de Dios aquí en el Padre Nuestro se pide lo contrario tu nombre sea santificado tu nombre sea objeto de reverencia de honor y de gloria como tú lo mereces y si hablamos del santificado sea tu nombre inmediatamente el mismo Padre Nuestro añade la segunda petición venga a nosotros tu reino ese ese ya es un paso muy dinámico como ustedes lo verán el otro parecería como abstracto a la par de este porque este lo que está pidiendo es que efectivamente el reino mismo de Dios se acerque a nosotros que no sería más que el cumplimiento de lo que acabamos de pedir santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino como como se va a santificar el nombre si no lo conocemos a ese Dios como lo vamos a santificar si no es el que viene a nosotros tomando la iniciativa como vamos a lograr entender lo que significa que dejar a Dios ser Dios y lo que significa permitirle ser Dios en nuestra vida es decir Señor absoluto como lo vamos a entender si ese reino de Dios nos establece ese reino que viene de donde que viene del cielo venga a nosotros tu reino casi casi como si estuviéramos pidiendo con aquellos profetas del antiguo testamento cuando esperaban al mesías no rasga los cielos y desciende déjate ver de nosotros hazte cercano que te podamos ver que te podamos conocer se acerca tu reino a nosotros para que nosotros sepamos lo que es ese reino si tú no nos lo manifiestas como lo vamos a conocer venga tu reino tú te establezcas como rey tú asumas el reino que de todas maneras te corresponde pero que ha sido tomado usurpado por otros reyes ha sido usurpado o quiso usurparlo el príncipe del mal el maligno aquel a quien evidentemente no corresponde pero a quien nosotros hemos ido aceptando y aceptamos cada vez que cambiamos al Dios verdadero por los ídolos una oración una petición como les decía muy dinámica en donde casi casi faltamos al respeto a Dios faltamos al respeto porque le estamos pidiendo lo que él debe hacer o casi diciéndole lo que debe hacer pero es que para nosotros no hay otra manera si Dios no se acerca a nosotros nosotros no podemos ir a él ninguno de nosotros se puede apropiar el derecho de llegar hasta Dios alguien tiene que facilitarlo tiene que ayudarnos a eso como si usted o yo quisiéramos ver al presidente de la república o al papa francisco y creemos que lo vamos a lograr por el dinero que tengo por la bella cara que tengo no 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 se necesitan personas muy allegadas a ellos que nos faciliten el que nosotros podamos tener acceso a ellos lo cierto es que en esta parte de la oración no se pide simplemente que nos permitas llegar a ti llévanos hacia ti permítenos llegar a ti no no ven tú venga a tu reino y establecete aquí en la tierra como está establecido en el cielo terminamos por hoy esta reflexión vamos vamos profundizando en el padre nuestro aunque un poco lento pero yo quiero insistir sobre ciertos aspectos no vaya a ser que los perdamos de vista que el señor les bendiga a todos y hasta la próxima porque yo soy tu y tú eres ¡Suscríbete al canal!